Un escenario de montañas, lagos y bosques, incluyendo una vasta porción de las cordilleras de los Andes, conforman el Parque Nacional Los Glaciares, donde será el inicio de Descubriendo la Patagonia Austral, nuestras salidas grupales acompañadas de enero y febrero. Debe su nombre a la presencia de numerosos glaciares que se originan en el Gran Campo de Hielo Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo después de la Antártida, que ocupa casi la mitad de los 7.269 kilómetros cuadrados, también conocido como Hielo Continental Patagónico, y donde se encuentra el famoso glaciar Perito Moreno, uno de los más importantes del mundo. Es una de las estrellas de nuestro tour, incluyendo una visita muy especial. Y también la posibilidad para aquellos pasajeros que lo deseen, de realizar el famoso trekking sobre el glaciar o la navegación con las impresionantes vistas. Un programa único en el mercado donde además del calafate, visitamos el Chaltén. Cruzamos a Chile llegando en primer lugar a la pintoresca ciudad de Puerto Natales, desde donde realizaremos la visita a otro impactante parque nacional, el Torres del Paine y sus majestuosos paisajes. Luego seguiremos rumbo al sur del vecino país, llegando al puerto de Punta Arenas, ciudad enigmática digna de conocer. Finalizando nuestro recorrido en la maravillosa Ushuaia, con el Parque Nacional Tierra del Fuego, el tren del fin del mundo, la posibilidad de realizar una navegación por el canal de Beagle y mucho más. Aéreo desde Buenos Aires, transporte desde Calafate hasta Ushuaia, en minibus exclusivo para el grupo, alojamiento con desayuno en excelentes hoteles de tres o cuatro estrellas según la selección del pasajero. Una serie de comidas incluidas, todo con servicios de primer nivel y el acompañamiento de un experto guía de nuestro equipo que nos hará vivir un viaje inolvidable. Además, la posibilidad de pagar en muchas cuotas con los planes Ahora 12 y 18 y el beneficio del previaje que no te podés perder. Descubriendo la Patagonia Austral, salida grupal acompañada el 12 de enero y el 23 de febrero, que encontrás en nuestra web www.destefanis.ar y que la contratás exclusivamente en tu agencia de viajes de confianza.